Solicitamos su colaboración para localizar a Guillermo Alejandro Ávila Torres, de 5 años de edad. El 7 de febrero de este año, el niño Guillermo Alejandro Ávila Torres salió de su domicilio ubicado en Puebla, Puebla, en compañía de su abuela, la señora María Ponce, quien padece demencia senil. Se teme por la seguridad del menor y su acompañante. Se teme que puedan ser víctimas de una comisión del delito. Para mayor información, favor de comunicarse a los teléfonos que aparecen en su pantalla. Agradecemos su colaboración.